¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG Si hay algo que es peligroso que yo meta en la colección Son jueguitos expandibles ¿A qué voy? No quiero decir que sean juegos que solamente tienen expansiones Sino que son juegos que constantemente están recibiendo Pequeñitas expansiones a manera de facciones, de personajes Es decir, constantes incentivos de seguir comprando más cosas para el mismo juego Y digo que es peligroso porque la verdad a mí me gusta conseguir casi todas las expansiones que hay para los juegos Disfruto la variabilidad que este tipo de expansiones va aportando a los juegos Y si es un jueguito que yo disfruto bastante Híjole, pues sí es muy peligroso que haya este tipo de expansiones Estos juegos los enumeré no necesariamente por cuál es el que más disfruto Sino los que siento que se van enriqueciendo más y más con cada expansión Así que vámonos con mi top 5 de jueguitos expandibles En el número 5 está el que probablemente es mi juego favorito de toda esta lista Marvel Champions En Marvel Champions vas a tomar los decks de algunos héroes Va a ser un juego cooperativo Vas a jugar contra la inteligencia artificial de un villano que tú vas a escoger junto con los escenarios Y vas a estar jugando cartitas, administrando tu mano Tratando de hacer las mejores habilidades tanto de tu héroe como de tus cartas Para poder derrotar al villano y arruinarle su plan En Marvel Champions constantemente hay expansiones grandecitas que traen una mini campaña O expansiones chiquitas que te agregan un héroe Y la verdad es que no es tan necesario estar consiguiendo todas las expansiones Podrías simplemente conseguir los héroes que te interesen Las campañas que más te llamen la atención Y la verdad está en el número 5 No porque no haya rejugabilidad o porque no haya variabilidad con las cosas que vas a ir obteniendo Pero solamente lo vas a poder apreciar y sacarle todo el jugo que merece este juego Si te clavas en la creación de los decks de los héroes Si simplemente agarras los decks preconstruidos Tiene mucho caso que estés ampliando bastante tu colección de cartas Pero si te clavas en la creación de mazos Ahí es donde vas a estar cazando ciertas cartas en ciertos decks Y la verdad es algo que yo hago Pero no es algo que todo mundo va a hacer Ni que sea necesario para poder disfrutar el juego En el número 4 algo similar estoy hablando de Onmatch Y en Onmatch no vas a estar creando los decks con los que vas a estar jugando Pero si cada vez vas a estar consiguiendo más y más personajes Para estarlos enfrentando uno contra otro Si bien simplemente podrías comprar una caja de las bases que traen 4 personajes O si lo quieres simplemente una de las que trae 2 personajes Y con eso es más que suficiente Sin embargo Onmatch al ser un juego con un sistema muy sencillo de jugar cartas Mover las miniaturas en el mapa y estar peleando contra el oponente Agrega mucha variabilidad Mucha diversión de estar descubriendo cómo funciona Medusa Cómo funciona el Rey Arturo Y por eso hay tantas expansiones de Onmatch Es por eso que yo en mi caso decidí que solamente iba a ser Onmatch Con los personajes de Marvel Y Bruce Lee Definitivamente Bruce Lee Porque de lo contrario me iba a ir a tratar de conseguir un montón de expansiones Aunque son mecánicas muy sencillitas Si cada peleador le da su giro de tuerca a la mecánica Lo suficientemente relevante como para que si sientas que estás jugando un personaje diferente Pero no tan invasivo como para que tengas que reaprender el juego nuevamente Y nos vamos al número 3 Que si es algo controversial este juego hay quien lo ama quien lo odia Estoy hablando de Smash Up En Smash Up vas a tomar un deck de cartas de una facción Lo vas a combinar con otro Y con eso vas a estar jugando Entonces cada vez que consigues una nueva facción Se abren todas las posibilidades de explorar con las demás facciones que ya tenías Y desde luego si quieres experimentar el juego Te puedes comprar una cajita de expansión chiquita Que trae 4 facciones Con eso tienes algunas combinaciones Y puedes conocer el juego y jugarlo sin ningún problema Sin embargo este juego vive mucho de la diversión que obtienes Al momento de estar combinando las princesas con los dragones Los superhéroes con los transformers Los jedi con los zombies Etcétera, etcétera Y la verdad es estar combinando Descubriendo y jugando con las demás personas Y también creo que es uno de los que más se nutre Mientras más expansiones les vas metiendo Por todas las combinaciones que te va a estar permitiendo descubrir En el número 2 Un jueguito que si cada expansión que sale Te hace reaprender todo el juego Estoy hablando de Root En Root no es necesario que consiga las demás facciones Puedes investigar que mecánicas usa cada una de ellas Y conseguir el paquetito que traiga La que más te llame la atención Sin embargo si eres muy fan de Root Creo que disfrutas también muchísimo El estar descubriendo que aporta la nueva facción Como interactúa con las otras Pero es un jueguito que si tienes que darle el compromiso y el tiempo Porque de lo contrario va a ser muy abrumador Toda la cantidad de reglas que tienes que estar al pendiente En Root tomas tu facción de animalitos del bosque Y te lanzas al bosque a tratar de conquistarlo De sobrevivir, de tener aventuras, de comerciar Hay una variedad de cosas que puedes hacer en Root Pero todo con el compromiso de aprender No solamente cómo juega tu facción Sino entender cómo funciona la de cada uno de los otros jugadores Para poder frenarlo De lo contrario la experiencia de Root se va a sentir algo trabada Y no vas a saber mucho de cómo están interactuando con los demás jugadores Sin embargo es un jueguito que cada expansión que le agrega Te voltea el juego una y otra vez Y mi número uno Un jueguito que la verdad podría solamente comprar el juego base Y una película Estoy hablando de Final Girl El juego base trae lo necesario para que puedas estar jugando el juego Y solamente necesitas una de las expansiones de película Que trae un asesino y también trae un escenario Lo que vas a estar tratando de hacer es derrotar al asesino O esperar lentamente y escondido a que el asesino acabe contigo Sin embargo todas estas expansiones agregan Como ya dije Un asesino Un escenario Y lo que no les había dicho es que también trae dos chicas finales cada uno Entonces con dos expansiones ya tienes la combinación de dos escenarios Dos asesinos Y cuatro chicas finales Obviamente mientras más vas consiguiendo Más combinaciones puedes estar haciendo Puedes estar jugando con la parodia de Freddy Krueger En una casa embrujada En lugar de que estés en la ciudad Y es un jueguito que si te gusta la temática Y te gusta aparte Cómo funciona mecánicamente Creo que vas a disfrutar muchísimo la variabilidad que permite el juego Y además esta sí te permite estar escogiendo Solamente quiero el escenario que es parodia de Silent Hill El escenario que es parodia de Alien Y te permite personalizar mucho tu experiencia Se nutre muchísimo Con dos expansiones que tengas ya tienes muchísima rejugabilidad Porque además cada uno de los asesinos tiene poderes diferentes Los escenarios tienen setups diferentes Entonces es un jueguito que se va a estar nutriendo Y se va a estar haciendo muy muy rejugable Conforme más contenido le agregues ¿Es necesario? No Pero se aprecia muchísimo Y además tiene la belleza de que no tienes que reaprender todo el juego Simplemente ves algunos cambios que hay en cada uno de los escenarios Y déjenme decirles que tanto los asesinos como los escenarios Se sienten muy muy diferentes Así que es muy difícil que encuentres una experiencia repetida entre caja y caja Y bueno esos son mis 5 juegos expandibles favoritos En los que estoy ya clavado y que voy a seguir consiguiendo más y más cosas para ellos Hay algunos otros en mi colección que ya me detuve de conseguirles cosas Hay algunos que simplemente ya dejaron de sacar Pero bueno estos son los que yo más disfruto Comenta aquí abajito cuáles son esos juegos que te siguen sangrando la cartera Pero vaya que lo disfrutas Y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él Por favor no olvides suscribirte Activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos, que estamos jugando Y nos vemos hasta la próxima